Y por cierto, tengo maletín nuevo. Tengo un nuevo maletín porque el otro ya las ruedas estaban fallando. Bienvenidos al cambio climático, amigos. Vidas en red, en movilidad. Qué precioso día de viernes. El otro día estuve escuchando un podcast que me sugirió iVoox sobre el tema de inteligencia artificial. No sé si leísteis la noticia de un software de inteligencia artificial que se leyó no sé cuántos millones de entradas de Reddit, que es el meneame pero anglosajón, y se dedicó a redactar textos. Esto es un tema que me fascina, inteligencia artificial. Por lo visto, lo hizo tan bien, lo hizo tan, tan bien, que la gente se preocupó. Se preocupó porque, ya sabéis, siempre pensamos para el mal, ¿no? Imagínate que alguien contrata ese software y se dedica a redactar noticias falsas. Pero no una noticia falsa, sino miles y miles de noticias falsas, suficientes para intoxicar unas elecciones e inclinar la balanza a cierto candidato. Iban a liberar el software para que la gente pudiera jugar con él y hacer simulaciones, pero fue tal la polémica que al final decidieron que no, que no iban a hacerlo. Elon Musk tiene una de sus empresas que se dedica a temas de inteligencia artificial, pero ya sabéis que él es bastante negativo con la inteligencia artificial. Él piensa que la inteligencia artificial se va a volver, Skynet, vamos, se va a volver malvada y va a hacer muchas cositas feas. No sé qué pensáis vosotros, pero yo creo que igual que hoy hay software para hackear, también habrá inteligencias artificiales que se dediquen a hacer cositas feas. Bueno, esta es mi oficina portátil, amigos, Surface y esto. Y ahora voy a hablaros un poquito de lo que es mi oficina portátil y cómo funciona. Así que acompañadme al interior de mi nueva oficina, oficina móvil, y os voy a explicar un poco los entresijos de mi trabajo y de mi día a día. Bienvenidos a mi humilde oficina. Estos días de mucho trabajo, de mucha visita a clientes y a potenciales clientes, pues tengo que solucionar cosas sobre la marcha. ¿Qué cosas tengo que solucionar sobre la marcha? Pues el trabajo de cualquier persona que haga trabajo de representación comercial o de gestión de clientes, gestión de incidencias, atención técnica, etc. Que son recibir y hacer llamadas. Anotar cosas en tu agenda. Citas, reuniones, y para eso uso Google Calendar. Enviar y recibir correos, por ejemplo, correos con presupuestos, etc. Para eso uso Gmail. Gmail tiene una opción que es la opción de dar respuestas predefinidas. Para mí es muy útil porque tengo a lo mejor creados 15 respuestas predefinidas donde doy precios, etc, etc. No es que responda en plan robot, que eso sería un poco feo, ¿no? Sino son informaciones concretas en cuanto, mira, elaborar presupuestos, ¿no? Modifico el encafezado para hacerlo algo más personal y quedo fenomenal. Y otra cosa que hago mucho y que hacemos en mi empresa, ya sabéis que yo me dedico al tema del software. Trabajo para la mejor empresa de software del país. No una de las mejores, la mejor. Y pues una de las cosas que hacemos es compartir ficheros. Y para eso utilizamos mucho Dropbox. Dropbox, digamos que es la aplicación que utilizamos con el departamento de traspasos y departamento de mantenimiento. Con lo cual, yo me comunico por WhatsApp, que WhatsApp es una aplicación que a nivel empresarial lo usamos muchísimo. Por WhatsApp me comunico con mis compis, por correo. Oye, mira, te paso el fichero de este cliente, modifícamelo, cámbiamelo, arréglamelo. Mira, ya te he dejado en Dropbox y así lo utilizo. Para eso, amigos, yo lo que necesito no es un iPad. Un iPad no me soluciona mis problemas. Me lo soluciona esto. Esto, amigos, es la Surface Pro. La Surface Pro con un procesador M3 que es una auténtica maravilla. Rápido, eficaz, con una batería en condiciones. Y una cosa que le tengo puesta, porque esto tiene una limitación de batería, es esto de aquí. Aquí podéis ver una ranura microSD con una tarjeta de memoria de 200 gigas. Con lo cual, no tengo ningún problema de espacio. Es como ampliar el disco duro. Funciona rápido y funciona bien. Y aquí utilizo mi agenda, hago llamadas, envío correos, hago correos, envío ficheros, comparto ficheros, envío presupuestos, estoy en contacto con mi empresa, elaboro informes. Es otra cosa que yo tengo que hacer. Aunque eso ya no lo hago tanto aquí, desde mi oficina móvil. Pero yo tengo que mandar informes de kilometraje. Yo uso muchísimo Excel. ¿Para qué? Pues para mantener una especie de CRM que al final lo gestiono yo con Excel. Gestión de visitas, de clientes, de ventas, el control del stock. Todo eso lo tengo yo en Excel. Y como tengo Office 365, que lo hace la misma gente que hace este portátil. Esto no es una tableta, esto es un ultra, ultra portátil. Pues para mí es perfecto. Así que esta es mi oficina móvil. El manos libres del coche. Y otra cosa que me resulta muy, muy útil es tener dos teléfonos. El Note 8, que es con el que estoy grabando, que es este de aquí, la cámara frontal del Note 8. Y este es el Xiaomi Mi Max 2, que es un teléfono que ya tiene tiempo. Pero me resulta muy útil, a lo mejor, estar mirando un PDF con este teléfono. Si no quiero sacar la Surface, PDF con el teléfono y Google Calendar con el Note 8. Y así es como me apaño. Me parece una buena forma de organizar mi trabajo y para mí me viene súper bien. El señor Comercial Geek hablaba de la Surface Go, que la compró además a un precio de derribo. Y hablaba de lo conveniente que es la Surface Pro. Mucha gente, el problema está, y yo lo he dicho otras veces en el canal, en comparar la Surface con el iPad. Y no tiene nada que ver, es un error. De hecho, si tú estás buscando comprarte una especie de iPad de Microsoft, te estás equivocando totalmente. ¿Por qué? Porque esto no es un iPad. Esto no te va a dar la sencillez que te da el iPad ni la batería. Esto no te va a dar ese sistema orientado a aplicaciones que es un iPad. Esto es un Windows 10. Y Windows 10 no es lo mejor para una tablet. O sea, Windows 10, el modo tablet de Windows 10 es... Deja mucho que desear. Pero si lo que estás buscando es un portátil y un portátil que lo puedas llevar aquí, así de sencillo, esto es un acierto absoluto. Porque vas a poder utilizar aplicaciones, porque tiene un sistema de archivos de verdad, porque tiene un correo electrónico de verdad, porque tiene Excel con todo lo que tiene Excel. Y para mí es ideal. Y es realmente mi equipo de día a día. Lo uso muchísimo. Y la cámara frontal, que viste el vídeo que grabé el otro día, la cámara es alucinante. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Todo es lo mismo. Considera que veamos el otro día.